8 de cada 10 mujeres se masturban. ¡Es así, es así, es así! Luego tenemos este que es el naturalista. Las cosas al chumino, siempre con cariño. Y es que las bañeras no están diseñadas para tener sexo. Pues tenemos el pato, feliz. La esponja vibradora, tan chirli. Luego tenemos esto que va sin pilas. Es que tú lo mueves como tú quieras. Perdona, es que esto no lo comercializamos nosotros. ¿Por qué no? Entonces la taladradora no la saco, ¿no? No, no, no. Esto es una fantasía. Ya, pero no. Me entró un agobio de pensar que a partir de ese día iba a estar con un único pene. ¿Siempre el mismo? ¡Joder, es que he dicho así!